No se hace soñar, en el medio del corazón Voy a acordarme de la pena, quiero morir en tu amor Y yo, yo lloro, yo perdí mi corazón Y sé que me acuerdo, que sos tu corazón No puedo comprender, ganas de llorar Y sé que voy a ser, que sos tu corazón Y yo lloro, yo lloro, yo lloro, yo lloro Y yo lloro, yo lloro, yo lloro Y yo lloro, yo lloro, yo lloro Voy a acordarme de la pena, quiero morir en tu amor Sí, vamos a saludar a toda la gente de Salta Y nuestro agradecimiento por su cariño La verdad, poder llegar en un lugar como este Para gente que quizás no puede salir a un boliche bailar Y hace la gente que nos trae la posibilidad De que ellos puedan compartir con nosotros Acá en este escenario tan bonito y tan importante Para nosotros, para la gente de Salta Y contentos de poder dejarles un poco de nuestra música A toda la gente de Salta Sí, es un gusto, es un gusto poder convivir con toda esta gente que vino Es bonito, es bonito tener este acercamiento Bueno, uno trata de hacer las cosas bien Ojalá que la gente haya salido contenta Y se haya salido muy contenta a su casa ¿Qué notan de diferente del público del norte de la Argentina? Especialmente con el público de otros lados De otros países, del resto de la Argentina que lo sigue ¿Qué es lo que tiene el público de acá de Salta? No, la gente es muy humana, muy humilde Muy buena onda, se portan bastante bien con nosotros Nos muestran su cariño de todas maneras De todas formas Aquí en los shows, en la calle Los amigos que tenemos cuando los encontramos Platicamos con ellos Nada, son cosas muy bonitas Dos preguntas más Por último, hablar un poco más de la actualidad de los vivis ¿Qué es lo que queda para el resto de este año? ¿Cómo se van a manejar? Ya prácticamente sonando en 2014, ¿no? Sí, sí, es bueno Estamos el 26, rezamos a México El 26 de este mes Estoy trabajando con lo que resta del año por allá Vamos a armar un disco nuevo Bueno, tenemos planeado hacer dos discos Un disco inédito Un disco de éxitos Para cerrar los 25 años El próximo año que viene Si Dios quiere Donde vamos a invitar a cantar A grupos de diferentes países Donde hemos estado trabajando Donde nuestra música ha sonado Es una idea que tenemos Para hacer un disco de éxitos Con toda la gente Y amigos de grupos Que tenemos por todos lados Quería que te despida Saludando a la gente de Salta A la gente que sigue TV2 Que nos mira habitualmente en la pantalla Y ya te escuchamos cantar en el escenario Pero nos gustaría que te despidas Con algo así cortito Si puede ser acá Disculpa a los amigos de TV2 Que la pasen bien Gracias por su cariño Por su apoyo Aquí estamos con ustedes Por volver a sentir Tu cuerpo junto a mí Tezboz Tezboz Tezbián 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 CC por Antarctica Films Argentina